¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, decía Buda, cuando frieguen los platos, friega los platos. No exactamente así, pero aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que te centres en lo que estés haciendo. Si estás yendo a por setas, vas a por setas. Si vas a por Rolex, vas a por Rolex, ¿no? Como dice el chiste. Entonces, estate a lo que estás, porque el que mucho abarca, poco aprieta, y si te vas a por demasiadas cosas, quizás la estés cagando. Bueno, la diversificación es una de las grandes falacias del trading. Evidentemente hay que diversificar, pero es que he estado viendo algunos que es que es una auténtica locura. Es decir, casi, 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 casi que tienes que dividir tu cartera en mil piezas distintas. Y esto no es verdad. Esto no es así. Cuidado con el exceso de diversificación, porque te lleva a un exceso de tokenización. Eso en cuanto a la parte cripto, en cuanto a la parte de stocks, también te lleva a un exceso de empresas que tampoco es que valgan demasiado. O sea, evidentemente, en todas las empresas, en todo lo que compremos nos podemos equivocar, pero tampoco, ¿vale? Céntrate en algo. Cuatro, cinco valores, seis valores. Tampoco tenemos carteras gigantes como para pensar en mucho más, ¿vale? Y a partir de ahí, anchas castillas, haz trading, haz hold, cada uno con la estrategia que quiera. Hay gente que le gusta hacer TCA, pues haces TCA y ya está. Cada mes vas comprando un poquito y punto. Que tú quieres esperar un momento más adecuado, pues espera ese momento. Que tú no quieres esperar, quieres esperar hasta que el mercado de verdad señale de subida. Eso es lo que yo hago, por ejemplo, en cuanto a las altcoins, ¿vale? Pero bueno, eso ya cada uno que lo decide. Ahora vamos a ir a lo que estáis esperando, que es el sorteo de las dos plaquitas, la de material Ether, la de Ethereum y la de material crypto, ¿vale? Que viene virgen para que grabes por detrás lo que quieras. Y ya digo a los amantes de lo ajeno, lo digo porque es que no es el primer sorteo, evidentemente, hace muchísimo tiempo que no hacía ninguno, pero empiezan a escribirte enseguida con cuentas falsas. Le he tocado a Pepito Grillo. Pues enseguida se crea en la cuenta pepitogrillo1971.com. Y ya os digo de ella que no perdáis el tiempo, ¿vale? Porque vamos a comprobarlo contestando, recordar al que le toque, tiene que contestarme a una pregunta que yo le haga en ese comentario de ese vídeo, ¿vale? Con lo cual así comprobamos perfectamente el usuario y a partir de ahí me das el correo electrónico y ya empezamos a hablar. Pero si no se hace esa comprobación, evidentemente no se sabe que es justo esa persona. Es que hay mucho listo, hay mucho listo, ¿vale? Y bueno, pues ya estamos curados de espanto en ese aspecto. Así que no hagáis tonterías porque perder el tiempo, haceselo perder a los demás, no creo que sea el premio que nos merecemos los que estamos aquí al otro lado haciendo pues algunas cosas. Bien, dicho esto, vamos a por el sorteo. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Ahí está, pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que si no te vas a perder un montón de cosas. Bueno, voy a copiar el link del primer vídeo. A ver, obtener enlace para compartir. Voy a pegarlo aquí. ¿Y qué vamos a sortear? Vamos a sortear primero, pues la que tengo, la que tengo la primera, que es la del material cripto, ¿vale? Vamos a sortear la chapita que viene para grabar tus 24 palabras o 12 o las que sea que tenga tu wallet con el bolígrafo y todo. Vamos a sortear esta, la que abrí el otro día, para mostraros la placa está virgen dentro. Entonces, bueno, tenemos los comentarios, 155 comentaristas diferentes, eso está bien. Un solo premio suplentes. Aquí no hay suplente que valga, le toca a uno o repetimos. Así que venga, vamos a darle a elegir ganador. A ver qué nos dice esto. Clic. Se pone aquí a pensar la máquina y nos dice, resultado del sorteo ha sido a Joaco. Vale, Joaco, Joaquín, tiquitiquitín. Comentario, felices fiestas, ¿qué te parece tal? Si bajará 11.000. Anda, mira, me acuerdo perfectamente de este comentario. Sí, señor. Vale, voy a duplicar la pestaña. Vamos a cargar aquí el resultado del otro porque es que ahora sí me los guardo por separado. Y vamos a copiar y pegar el link. A ver, este, el de última oportunidad, el de ayer. A ver, os recuerdo, mientras tanto, por cierto, que si alguien quiere obtener el de ayer para compartir, para los que estáis pensando todavía en comprar algún curso, algún script, mañana, bueno, mañana por la mañana, sí, mañana por la mañana, y aquí van a retirar la oferta que hay a día de hoy. Así que, bueno, es lo que hay. Hasta el año que viene ya no tendremos más descuentos. Bueno, este es el link. Vamos a cargar los comentarios, a ver qué nos cuenta. En este caso, 202 comentaristas, un poquito más, un poquito más. Los de última oportunidad con el grito ha funcionado. Y vamos a elegir ganador. Takatash, a ver, aquí, takataka, takatai, no dice, choose finance, choose finance. Este año ha sido de aprendizaje brutal con este invierno cripto, ¿vale? Efectivamente, ha sido un pedazo de año para esto. Vamos a ver, que si abrir el enlace, quiero abrir aquí. Ah, bueno, ¿a dónde me lleva? Al este, ah, choose finance, aquí lo tenemos. Es arroba choose finance. Vale, entonces, por un lado, choose finance y Joaco, ¿vale? Escribirme en este mismo comentario, ¿vale? Donde os ha tocado a Joaco, recuerdo, le ha tocado la de material cripto. Y a choose le ha tocado la de Ethereum. Entonces, escribirme un comentario con vuestro correo electrónico ahí. Y ya os contesto yo. Y listo, y a partir de ahí empezamos en cómo os envío y cómo os llega la plaquita. Así que vamos a ir ahora a por el señor Bitcoin. Bueno, primero el SP500, que está sin abrir, entonces ya en cuanto abra ahora por la noche lo veremos. Por la parte que le toca a Bitcoin, sigue a la espera. Recordamos que, vamos a verlo por aquí arriba, ¿dónde lo tengo? Aquí. Cerró en 16.780. Estamos un poquito arriba de donde cerraron los futuros del CME. Que igualmente que el SP500 abrirán dentro de nada. ¿Qué hemos hecho? Como decía en el corto, hemos hecho el pullback que hablábamos ayer. Vale, vamos a verlo aquí. Hemos hecho el pullback a la línea de tendencia RSI. Luego hemos vuelto a la zona de 50. Hemos intentado ir a la alza, no hemos podido, pero sí lo hemos recuperado. De momento hemos recuperado la zona de 50. Estamos ahí. Vuelve a ser resistencia. Vamos a ver si la pasamos definitivamente y podemos tener una pequeña sorpresa al alza. O todo lo contrario. Porque puede irse todo lo contrario. Es decir, mientras no pasemos de 50, claramente, y fijaros cómo estamos. 4 horas, 50. Estamos ahí pegaditos. Una hora, igual. Estamos pegaditos a 50. Estamos un poquito por encima. Pero bueno, todavía con nada claro. Sino que, bueno, pues tenemos una línea de tendencia descendente. Que es la que hay que con claridad romper. De momento está rota. Vamos a ver si sigue al alza. Y en diario, ¿vale? Estamos tres cuartas de lo mismo. Un poquito por debajo de la zona de 50. Es decir, que en ningún rango horario de los principales que utilizamos, ni mucho menos en semanal, estamos en una zona de construcción. Eso es súper importante. ¿Vale? Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque para que en semana podamos empezar a ver algo. En diario, fijaros. Vamos a verlo. Aquí. Desde esta zona se ve bastante bien. Fijaros cómo. Voy a coger aquí. Toda esta zona, ¿vale? Estamos principalmente por debajo de 50. Quitando los dos, ¿vale? Este punto y este otro punto. ¿Vale? Alguna salida por encima. Pero estamos mucho tiempo por debajo. Quinto invierno. ¿Vale? Y sin embargo, en esta otra zona. ¿Vale? Estamos mucho más tiempo por encima que por debajo. Hay mucho hueco aquí abajo. ¿Vale? Todo este hueco que hay aquí abajo lo tenemos ahora aquí arriba. Entonces, aquí estamos subiendo. En esta zona. Aquí estamos trabajando en la parte inferior sobre todo. Estamos bajando. Mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué suele buscar el mercado para meterte una bofetada? Pues, salidas de este tipo. ¿Ves? Cada vez que hemos intentado salir, nos hemos ido abajo. ¿Vale? Luego tonteó. Fijaos todo lo que subió el RSI. Sin embargo, lo plano es que estuvimos. Lo cual nos decía que nos íbamos a meter un castañazo. Efectivamente, así fue. Luego, nuevamente, otra salida. O otra vez para abajo. Otra salida de precio. Otra salida de RSI. O otra vez para abajo. ¿Vale? Entonces, ahora estamos en una zona en la que si hay una salida y no es consistente, volveremos a meter otro castañazo. ¿Vale? Entonces, estaros muy atentos a eso porque esa es una de las claves. Entonces, en los próximos días, y no quiero, tampoco quiero dar mucho coñazo en estos días de Navidad, son días de vacaciones, para estar un poquito tranquilos. Creo que es mejor que os esperaré a partir del 2 de Enero para daros objetivos. Yo creo, en el vídeo de ayer hemos hablado en los comentarios mucho, ¿no? De objetivos de este año 2022, que ha pasado. Y bueno, me alegra que muchos hayan conseguido objetivos, otros por desgracia no. Bueno, pues, algunos seguro que has conseguido. Algo seguro que has conseguido. Pero, más allá de eso, el más repetido es el tema de la paciencia, el del saber esperar en el momento adecuado. Y eso, de verdad, que para mí, para mí es cumplir también un objetivo. Que vosotros hayáis cumplido ese objetivo y siguiendo el canal, jodo, de verdad que para mí es... Se me hincha el pecho. Es decir, always, always. Fantástico, ¿vale? Creo que es una de las premisas del canal. Invierte con mucha cautela y que la paciencia te acompañe. Pero para que la paciencia te acompañe, tienes que cultivarla. Y por lo que he visto, la habéis cultivado muchos. Estáis sabiendo esperar momentos más adecuados, cosa de que me alejaran muchísimo. Y bueno, pues, gente con mucha liquidez esperando el momento. Otros, bueno, pues, con menos liquidez, ¿qué le vamos a hacer? Ya, ya sé que hubiera estado mejor que el YouTube, te hubiera dado a conocer el canal antes. Yo qué sé. Otros dirán, por culo, alquero es un pesado. Pues bueno, hay de todo, hay de todo. Pero bueno, en general me alegro eso, que hayáis cultivado esa paciencia. Entonces, de momento, Bitcoin no nos está dando ninguna señal. Estamos como un domingo a la noche en este momento. Vamos a irnos aquí a una hora a verlo. Pues, totalmente plano, encefalograma plano. No hay absolutamente nada que hacer. Cruzó la línea. Ay, que cruzó la línea. Ha hecho pullback al precio también. Pues bueno, ahora esto podía hacerlo porque teníamos tantos días de festivos, tantos días sin actividad, que es normal. A ver con qué ganas abren las bolsas en Estados Unidos, ahora dentro de un ratín, cuando les toque empezar a abrir a los futuros. En cuanto a Ethereum, pues ha hecho tres cuartas de lo mismo. Sigue en esta línea muy plana. A mí estas líneas no me suelen gustar nada. Ni un, pero nada. O sea, de verdad que si lo vemos en Bitcoin también en diario, esto, aunque esté por encima de esta zona del TP1, que ha sido zona de resistencia, zona de soporte, no lo estamos perdiendo, pero tampoco estamos haciendo absolutamente nada. Y esto, la última vez que pasó esto, así un poquito, a ver, más duradero. En este caso tampoco he durado tanto. Vale, digamos, apenas cinco días. Pero bueno, cinco días, sumado a lo que ya llevamos por aquí, planito, tal, cada vez que pasan cosas de estas, vienen tonterías de estas. ¿Vale? Y es un poco lo que hablamos. Si no somos capaces, ni teníamos volumen, ni teníamos fuerza para seguir arriba, pues nos aburrimos, bajamos a buscar dinerito, y una vez que lo encuentre de verdad, será cuando rebote. Pero también la economía tiene que dar otros visos. El total market, bueno, se mantiene ahí, ahí más o menos paralelito. Bueno, hemos dicho Ethereum, rojito. Y bueno, pues la dominancia de Bitcoin, aquí la tenemos, pues igual, en horizontal, sigue haciendo su banderita, un poquito paradinha, pero bueno, está por encima de una zona de soporte importante. ¿Vale? Está por encima de este máximo. Fíralos. ¿Vale? Con lo cual, si está por encima de ese máximo, doble de hecho no ha hecho. ¿Nos puede hacer un Bar Simpson e irse para abajo? Por supuesto que sí. Pero lo más normal es que cuando acumula aquí un poquito, ¿veis cómo está bajando el RSI? Está cargando en tirachina para hacer ¡pum! Y irse otra vez arriba. ¿Esto quiere decir que Bitcoin subirá? No, para nada. No tiene por qué subir el precio de Bitcoin. Todo lo contrario. Es más fácil que baje. Y que el dinero se refugie en una parte en Bitcoin y otra parte en stablecoins. Es lo que suele pasar. Veremos a ver el dólar index. Pues, bueno, ahí está. Le queda un montón de la semana. No tiene nada que hacer. Y One Earth. Anda, mira One Earth. Ahí, después de que intentó, ahí está intentando abrazarse. En cuanto a las altcoins, vamos a ver las más negativas. Pues, Mir, Live Decades. Ahí, bajando otro poquito. ANC Atlas y One Earth, que es en la que estamos. KLV. Bueno, tampoco hay nada de los más importantes aquí. Pues, eso me hay un frame. Y, pues, bueno, yo digo, yo te digo, de las más importantes o menos importantes, depende de cómo sea tu cartera. Porque entiendo que para cada uno lo más importante es la que tiene su cartera. Pero, chicos, chicas, hay que irse a la realidad. Hay que irse a ese top 20, top 25 como mucho. Aunque en estos momentos yo soy top 3. Básicamente. inclusive top 2. Por la parte positiva tenemos a REN, ¿vale? Que está bastante bien. Está subiendo como un 40%, casi, 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 casi. Ha intentado pasar la EMA 20. Se ha ido un poquito de varita porque justo se venía la EMA 20 en la zona E, donde se ha apoyado una y dos veces. Y ahí es donde está el precio de momento. A ver si puede cerrar aquí, cerca del borde, para intentar atacar la de 50. Si el mercado se va bien, Belas también ha subido un 12%. Al menos, al menos, claro, esto es lo de siempre. En Bittrex, ¿de cuál te fías? De los dos. Ripple, 6%. Parece que Ripple quiere no perder esta zona de soporte. Es una zona de soporte bastante importante. ¿Vale? Fígalos cómo. Ya fue resistencia 1, resistencia 2. Viene, viene muy, muy de lejos. ¿Vale? Estamos hablando del año 19. Ya tiene tres añitos esta zona. Entonces, fue una resistencia muy, muy importante. Fue un punto de apoyo también muy importante aquí antes de volver a ir a Alza. En toda esta zona se ha soportado muy bien. Alza, voy a la resistencia, vuelvo a soportarme, vuelvo a soportarme y si las cosas van bien, podrá. Pero claro, tenemos que pasar más o menos, ¿vale? Esta zona de 37. Es este apoyo que hay aquí, es resistencia, es todas estas zonas. Si la pasásemos con un poquito de... Fijaros, cuando tengamos una ruptura de una zona que es importante, como pueda ser esta en este momento dado, si tiene volumen a la ruptura, ¿vale? Es posible que podamos llegar a la resistencia que tenemos, que ya la ha marcado y ha hecho, otra vez nos vamos para abajo. Si no hay volumen, pues lo más fácil es que nos vengamos abajo y por lo menos otra vez a la zona de 0,29. ¿Vale? Tener siempre eso en cuenta, pero es que muchas veces se nos va la olla, empezamos a mirar cosas, esto, joder, esta media, esta resistencia, pero no nos fijamos si cuando hemos roto esa zona, ¿vale? En la que, bueno, aquí se ha soportado, ¿veis? Aquí ha sido una resistencia importante, resistencia, otra vez resistencia aquí. Entonces, si la pasamos mañana, imaginaos, supongo que mañana pasamos y lo venimos hasta la media de 200 y se nos queda ahí, pero ha tenido una subida de volumen importante, ¿vale? Y el RSI también empieza ahí y se pone encima de 50, pues a lo mejor sí que nos podemos empezar a pensar, bueno, de momento tendríamos que pensar en la media de 100, ¿vale? Las cosas como son, hay que ir ahí, pero a lo mejor después ya podemos pensar y se ha otra vez a los 0,50, que sería un pepinazo súper importante, fijaros que de dónde estamos es un 36%, aproximadamente, la parte baja de la zona de resistencia, la parte alta, evidentemente, mucho más. Pues bueno, tener en cuenta mucho esas cosas, ¿vale? igual que cuando rompemos cualquier media móvil, cualquier soporte o resistencia, siempre el volumen, digo, ¿ha habido chicha? Sí, ¿ha habido limoná? No, pues no es bueno, no te fíes. Vale, dicho esto, poco más hay que añadir, si es que el mercado estamos parados, estamos en Navidad, tampoco nos vamos a enrollar demasiado, enhorabuena a los premiados y haremos más sorteos, no os preocupéis, estaros muy atentos, estar suscritos que iremos haciendo cositas, si esperemos que este en el barrio nos lo permita, y bueno, ir pensando porque os lo preguntaré, os lo preguntaré a primeros de año los propósitos para el que viene, que creo que son importantes, sobre todo porque de vez en cuando hay que recordarlos, así que chicos y chicas no me enrollo más invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 chao.